Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy veremos un ejemplo de sumatoria por rango de fechas, desde una fecha inicial hasta una fecha final, todo esto utilizando la función sumar sí conjunto, así como la particularidad de utilizar comillas y el signo de ampersand para juntar las fechas, con las condicionales mayor que y menor que. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, empecemos. En este video les traigo un ejercicio para hacer una sumatoria cuando tenemos ciertas fechas de inicio y final. Al utilizar la función sumar sí conjunto lo podemos determinar. Vamos al ejercicio. Aquí tengo una columna de fechas y una columna con importes. Si yo quisiera determinar cuál es el valor o la sumatoria del mes de febrero, voy a sombrear aquí febrero, 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 hasta aquí termina febrero. La sumatoria de manera manual serían 212, 108.34. Ahora, yo con la función sumar sí conjunto podría hacerlo de manera más rápida, más sencilla y de manera automática. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí, vamos a iniciar con la función. Aquí les puse desde qué fecha y hasta dónde. Y aquí en esta vamos a colocar nuestra función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a llenar el primer campo. ¿Desde qué fecha queremos este ejemplo? Vamos a continuar con el mes de febrero. Voy a colocar aquí febrero, del primero de febrero hasta el último día de febrero. Y aquí se me sombrea ese rango, ¿no? Como les mencionaba, son los 212. Ahora, para hacerlo esto mismo, pero con la función, lo primero que tenemos que hacer es abrir signo igual. Vamos a teclear la función sumar sí conjunto. Se abre paréntesis. Colocamos nuestro primer argumento que nos dice que es el rango de la suma. Y lo que tenemos que hacer es, desde nuestra tabla, donde está el primer valor, nos vamos hasta abajo, hasta donde tengamos el último valor de nuestra base de datos. Una vez sombreado nuestro valor, vamos a colocar F4 para que se quede fija. Coma, nos está pidiendo el segundo argumento, rango de criterios número 1. Este rango de criterios se refiere a la fecha. Vamos a seleccionar de igual manera, con el mismo tamaño que el rango de la suma, desde la primera fecha, hasta la última. F4 para dejar fijar los rangos. Coma, nos vamos a nuestro tercer argumento. Aquí nos está pidiendo el primer criterio. Nuestro primer criterio va a ser la fecha DESDE. Entonces, vamos a colocar nuestra primera condicional. Es importante que hagan este movimiento. Abran las comillas y coloquen la condición. En este caso va a ser mayor o igual. Cerramos con comillas para dejar esta condición de manera que Excel la pueda reconocer. Y vamos a abrir lo que es el signo de ampersand. Con esto vamos a juntar lo que es la condición mayor o igual. Y vamos a colocar, en este caso, la fecha DESDE, que sería del primero de febrero. Voy a colocar con F4 la condición. Y cerramos con coma. Nos está pidiendo el otro argumento, que es el rango del criterio número 2. De igual manera, vamos a seleccionar la fecha desde donde inicia hasta el último dato. Con F4 lo dejamos fijo. Coma. Y vamos a colocarle el criterio número 2. El criterio número 2 es hasta qué fecha vamos a llegar. Entonces, vamos a abrir otra vez las comillas y vamos a colocar nuestra segunda condicional. En este caso, ahora va a ser menor o igual. Cerramos con comillas. Agregamos el signo de ampersand. Y vamos a colocar lo que es la fecha hasta. En este caso, pues, es hasta el 29 de febrero. Con F4 lo dejamos fijo la celda. Y con esto, terminamos la función y cerramos el paréntesis. Le damos ENTER. Y aquí tenemos nuestro total, que son los 212, 108. Vamos a comprobarlo de manera manual. Lo sombreamos. Y aquí tenemos los 212, 108. Si yo coloco aquí otra fecha, ahora si coloco el primero de enero, me va a dar 270. Vamos a comprobarlo de manera manual. 270, 634. Entonces, ustedes aquí colocan la fecha desde qué fecha hasta dónde. Voy a colocar hasta el 15 de mayo. Vamos a ver qué pasa. Se sombrea todo a la selección de la fecha. Se coloca hasta el 10 de mayo porque no tenemos un día 15. Entonces, lo más cercano al día 15 es el último, que es el día 10. Voy a sombrear todo esto de color verde. A seleccionar, perdón. Y nos va a dar una sumatoria de menos 45, 832. Aquí tenemos menos 45, 832. Vamos a verlo en una gráfica. Aquí tenemos que desde la fecha del primero de enero de 2020 hasta el 15 de mayo de 2020, en este rango de fechas, nos da una sumatoria de menos 45,000 pesos. Ahora voy a colocar otra fecha. Voy a colocar del primero de enero. Vamos a colocarle marzo. Nos da 223. Entonces, nuestra gráfica, aquí visualmente lo podemos representar. De esta fecha hasta el 25, da una sumatoria de 223. Vamos a hacerlo de manera manual. Y aquí están los 223. Entonces, aquí ustedes pueden representar las fechas que ustedes desean, la sumatoria que ustedes quieran. Con esto lo podemos hacer. Vamos a cambiar al 20 de marzo. Y miren, la fecha se cambia. Ahora son 223. Entonces, esta es una manera de poder utilizar la función sumarse y conjunto, pero para rango de fechas. Si tienen duda con la función sumarse y conjunto, en un video pasado les hablé sobre esa función. Aquí está el eje de la pestaña de la función, que es el video número 2 de las funciones básicas de Excel. Si tienen duda, ahí está el video. Entonces, con esta función nosotros podemos determinar el rango. Ahora, yo lo hice sobre la función, sobre las celdas de referencia. Si ustedes aquí, en vez de colocar F3, que el F3 es la fecha de enero, entonces, si ustedes quieren colocar de manera directa, lo pueden hacer. De igual manera, tienen que abrir los signos, las comillas, y colocar la fecha. En este caso, voy a colocar el 01 del 01 del 2020. Cierro con comillas. Y me va a dar el mismo resultado. De que si yo lo hago con una celda de referencia, o como un dato directamente dentro de mi función. Ya sea que lo hagan así o de una referencia. Yo les recomiendo que lo hagan sobre una referencia para no estar cambiando aquí de manera manual la información. Así lo tienen de manera automática y solo cambian la fecha. Entonces, aquí ustedes cambian cualquier fecha. Vamos a dar el 31 de diciembre para que vean que da toda la sumatoria. Los menos 79 y aquí están los menos 79. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede sumar por un rango de fechas. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like, y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.